... Efectivamente, Fernando Fabiara, buenas tardes. Estamos en la comisaría primera y le vamos a sacar unos minutos al comisario José Luis Obechaca, el titular de esta seccional policial, para que nos cuente un poco, primero, si hay investigación. Comisario, muy gentil, como siempre. ¿Qué tal? Buen día. Sí, desde la Fiscalía 8, en conjunto con la comisaría, se iniciaron actuaciones, una abrigación de ilícito. A partir de ahí comenzamos la búsqueda de testigos, tanto en el lugar como en los medios de comunicación. Se hizo un parte hoy para tratar de conseguir testigos que hayan visto la situación y, si se puede, en una línea del tiempo un poco mayor para clarificar un poco y saber desde dónde viene esta agresión a esta persona, el motivo, y después hacia dónde se van o si ocurrió algún otro tipo de delito. Comisario, esta cámara es de un particular. ¿Se está tratando de rastrear alguna otra cámara que permita precisamente seguir el recorrido de esta gente luego de lo ocurrido? Sí, exactamente. Se ha hecho un rastrillaje en el sector para determinar tanto la cámara como con quien se mantuvo comunicación, también con el propietario para que aporte, a ver si puede filmar un tramo mayor o si filmó un tramo mayor, y también otras cámaras del lugar para, como dije recién, clarificar un poco más la situación y que no quede solamente en esta pelea que se observa, sino poder determinar cuál fue el motivo, por qué la agresión. Ahora, se suele decir, no miremos la foto, miremos la película en total. Esta es una foto de esa película que lamentablemente estamos viviendo día a día. Ahora bien, ¿este hecho como tal es excepcional en relación a lo que sucede en la noche de Bahía Blanca? No sé si la noche de Bahía Blanca, en cualquier lugar. Hoy en día uno sube o observa cualquier portal de noticias y se pueden observar a la salida de cualquier boliche pelea, sino solamente de ahora. En sí la sociedad se sabe que está violenta y la salida de los boliches, obviamente por el consumo de alcohol y demás, están un poco alterados los sentidos y, bueno, provoca esta situación. Usted decía que se está tratando de ubicar testigos. ¿Se puede deducir aproximadamente a qué hora habría ocurrido esto? Porque da la impresión de que todavía era de noche. Sí, exactamente. Vamos a determinarlo cuando contemos con la filmación de este vecino. Vamos a poder determinar exactamente si no hay un desfasaje entre lo que figura y lo que realmente fue, consultárselo a esta persona. Pero como todavía está de noche, consideramos que fue alrededor de las 4 de la mañana antes que aclarezca. Igualmente solicitamos testigos del hecho, pero también alguien que conozca a la víctima o a los imputados para poder, digamos, entablar una conversación con ellos y ver desde dónde viene esta situación. Cuando se vea la filmación oficial, digamos, la que tiene esta persona particular, ¿se va a poder deducir mejor los rasgos físicos de quienes intervinieron en este hecho? Sí, por supuesto. Directamente desde el DVR o de la cámara de filmación a un pendrive. Nosotros lo vemos acá en una computadora. La definición es mucho mayor que bajar un video de un medio de comunicación que sabemos que la calidad es mucho menor. Comisario, analizar estos videos les va a dar una fisonomía. A partir de allí, ¿cómo se hace la investigación? En principio, como dije recién, testigos que hayan visto la situación y también es muy importante algún conocido amigo de alguna de las personas, ya sea de la víctima que observamos que es golpeada por varias personas, como también de los propios imputados. Porque entendemos que esta situación, al no haber ningún llamado del momento, ningún llamado del 911 para que acude a personal policial, no había ingresado tampoco nadie a ninguno de los nosocomios. Creemos que esta persona, pasado un tiempo, recobró la conciencia y se retiró del lugar. No sabemos si estos violentos continúan con estos episodios, puede terminar en algo trágico, como ya sabemos que pasa en otros lados. ¿Eso podría estar plasmado en el video? No sabemos todavía. Hasta que no tengamos los videos, no sabemos cómo continúa esta situación. Hago hincapié en el tema de la hora, simplemente porque uno piensa, calle Fitzroy, el 400, es muy probable que a esa hora no hubiera mucha gente en la calle. Sí, exactamente. Es un horario que disminuye la cantidad de transeúntes en el sector, así que creemos que vamos a estar apoyados más que nada por alguna cámara que lo haya visto o algún transeúnte ocasional que haya pasado un vehículo y haya habido esta situación y que se acerque a la comisaría, acá a Beruti 650, o al teléfono de acá de la dependencia, el 455-1902, que obviamente también está en su derecho de reservar su identidad, pero solamente que nos colabore con la investigación. Bueno, destacar esto fundamentalmente porque a lo mejor hay gente que no tiene intenciones precisamente de dar su identidad para no tener ningún tipo de vinculación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todo nos va a ayudar a clarificar la situación, ya sea un testigo que llame acá a la dependencia y como dije recién, que quiera preservar su identidad, no hay problema, nosotros lo vamos a judicializar igualmente. Fernando, Fabiana, la charla previa siempre resulta provechosa, pero retomo algo que decían ustedes al principio de la presentación de la nota, ¿no? Estamos en un día muy sensible en relación a lo que tiene que ver con este tipo de golpizas fuera de horario de boliche, sin involucrar al boliche, vamos a aclarar esto, porque hoy ya es un día en el cual el caso de Fernando Báez Sosa llega a un punto casi definitorio. Sí, claro, mañana empiezan los alegatos y hemos visto todos estos días esos brutales videos y uno dice que no sirvió para nada, nadie aprendió, nadie tomó conciencia. No, exactamente, y lo principal de todo esto, en función de lo que ocurrió con los videos del caso de Fernando Báez Sosa, la trascendencia que ha tomado este video a nivel nacional realmente ha sido también muy impactante, porque lamentablemente Bahía Blanca ha sido noticia por un hecho que realmente nos da mucha pena. Totalmente, si querés contame algo de lo que fue el testimonio de una de las personas que estaba involucrada en un principio, que la habían involucrado por entender que esto había comenzado en el pub del cual es dueño, hablamos de Marcelo Rossi, íbamos a ese testimonio y con eso te despedimos, Miguel. ¿Qué te decía él? Bueno, por eso, primero le agradezco al comisario Bechaca, como siempre la gentileza. A ver, Fernando, yo decía, separemos lo del boliche, ¿por qué lo tenemos que separar? Porque el propio dueño del pub, Paolo, en primer lugar, hace hincapié en el hecho de que Paolo está al 300 de Fitzroy, este hecho fue al 400, a una cuadra, y él de alguna manera se encontraba molesto por el hecho de que se vinculó por cercanía a su boliche con lo ocurrido en este lugar, y lo expresaba de alguna manera tratando de deslindar cualquier tipo de responsabilidad y con un par de detalles que llaman mucho la atención. Y vuelvo al comisario Bechaca simplemente con la última pregunta. ¿El propietario del pub aportó algún tipo de elemento probatorio? Sí, él estuvo en horas de la mañana, trajo la filmación completa de la puerta del boliche y a su vez se prestó declaración testimonial en base al video, obviamente, como también lo van a hacer otros testigos, y él hace hincapié que por la vestimenta, que observa de una de las personas que forman parte de esta pelea, él considera que por la vestimenta no ingresó, digamos, a su establecimiento porque obviamente no lo hacen directamente, él no deja que ingresan con ese tipo de ropa. Ahora sí, muy gentil, como siempre. Muchas gracias.